Como decían, bien acertadas compañeras, la falta de comunicación entre los padres y los hijos, el uso inadecuado de las redes sociales ahora, que ahora todos los chicos viven conectados al Internet, al chat. Hay tantas formas de comunicarse. Ahora los novios se hacen por Internet. Tenemos novios en Estados Unidos, en España, en Puerto Rica, en El Salvador. Y muchos de estos novios llegan al matrimonio. Porque yo conozco casos de que han venido de otro país a casarse acá. ¿Y cuánto han durado sus matrimonios? Un año, seis meses. Porque ni siquiera se han visto cara a cara, ni siquiera se han conocido. No se han conocido, solo se han conocido por el Internet y lo que uno escribe, ¿verdad? Porque ahí en el Internet se aguanta lo que uno le cuota, ¿verdad? Y aguanta lo que el chico quiere poner ahí. Entonces, ni siquiera se conocen. Creo que las redes sociales ahora son muy buenas, porque son muy útiles. Para las personas que estudiamos y que... Ah, es fantástico porque se encuentra de todo el Internet. Pero para la adolescencia, cuando no está bien hoy en día en cuanto al uso de las redes sociales, pues es un arma de dos mil. También la presión familiar, lo que comentábamos al principio, ¿verdad? ¿Cuándo te vas a casar? Ya cumpliste 18 años. ¿Ya te dejó el tren? Casarte. Es mejor casarse joven y tener los hijos joven. Sí, de seguro va. La gran presión social, familiar. La falta de educación sexual, que ahorita es un tema muy importante. Yo creo que por la falta de información integral en sexualidad, es que también hay tantos embarazos en niñas y adolescentes. Porque ya no es aquello de que, como nos han dicho a las niñas, de que los bebés vienen, los trae una cigüeja, un pájaro. ¿Qué pájaro va a traer? Con el comadrón en el maletín. Con el comadrón en el maletín. Entonces, niñas de 12 años siguen creyendo en las comunidades. Y si no se les dice que de una relación sexo-mumital tiene un bebé, no, a ella, mientras no mire, llenar al pájaro con el costalito ahí. O a la comadrona. O a la comadrona con la bolsa. Entonces, no va a haber problema. Tienen relaciones sexogenitales cuando sienten ahí. Entonces, yo creo que es fundamental la educación integral en sexualidad desde la familia, desde las escuelas. El tema de educación integral en sexualidad ya está en la currícula de educación, pero no se lleva a cabo, ¿verdad? No se cumple. Entonces, yo creo que como madres y padres de familia deberíamos de exigir que se cumpla ese requisito. Que las y los adolescentes reciban la educación integral en sexualidad para evitar tantos, tantas señores, matrimonios y embarazos en la adolescencia que nos va a llevar a todo lo que dice ahí el árbol, ¿verdad? Que es una problemática fuerte, ¿verdad? Está ahorita ahí sobre población, ya no hay ni dónde vivir. Las familias ya, las familias que tenían grandes extensiones de terrenos ya hoy están quedando reducidas. Porque ya le dio al hijo, el hijo le dio al otro hijo y así. Entonces, ya no hay dónde vivir, ya no hay agua. Hay demasiada contaminación. Entonces, los chicos abandonan el colegio, la escuela y ahí vienen hijos y esos hijos también abandonan la escuela porque hay que trabajar para sobrevivir y mantener a una familia grande. Entonces, ya los hermanos más grandes tienen que trabajar para ayudar a mantener a la escuela.